Es necesario que salte más alto ¿Cómo lo hiciste? Yo usé mis zapatos nubes Yo recomiendo que compre los zapatos Yo dudo que los zapatos vayan a ayudarme Los zapatos podrían ayudarte Dios míos, es un milagro Dos horas después ¿Cómo corres tan rápido? Mis zapatos nubes me ayudaron ¿Qué son? Son los zapatos nuevos que tienen tecnología de las nubes Serán los zapatos del futuro ¿Cómo puedo comprarlos? No pienso que tenga el dinero Puedes comprarlos en muchas zapaterías Pero más vale que tú compres en Foot Locker Porque es muy barato Yo los compraré con tal que tenga el dinero Muy bien, hasta luego Gracias Compren los zapatos nubes Y saltarán al cielo Sería una lástima Si no los comprarán Aprovechen de esta oportunidad Y compren ahora Aprovechen de esta oportunidad O wähle Yay Vid